Gracias a los dos. Ahora continuamos con Carlos Barceló Serón, que nos va a hablar sobre divulgación en lenguaje cinematográfico, el ejemplo territorio-gravedad. Bueno, seguimos con el Instituto de Astrofísica. Yo creo que hay una gran tradición en el Instituto de Astrofísica, como habéis visto, de productos audiovisuales ya, y en ese marco es donde se gestó también este territorio. Este proyecto que se llama Territorio-gravedad, el universo en tus ojos, también tuvo que ver bastante la Sociedad Española de Relatividad y Gravitación, en la que yo era presidente en el momento en que esto se gestó. Entonces, ¿qué es Territorio-gravedad? Territorio-gravedad es una serie, es una serie de divulgación científica que tiene un formato bastante peculiar, de docuficción, y son 13 episodios de 60 minutos de duración cada uno, en el que por ahora se ha estrenado la primera, lo separamos realmente, el proyecto desde origen tiene esos 13 episodios, pero por circunstancias lo separamos en como una primera temporada y una segunda. Entonces, la primera, los primeros ocho episodios se estrenó este año, en primavera, y en la próxima primavera se estrenará la segunda temporada. Entonces, bueno, yo creo que se puede decir que es la mayor panorámica que existe en español, al menos, como sobre ciencias del espacio. Es una serie que intenta emular al antiguo cosmos de Carl Sagan, pero digamos ahora con un formato más moderno, por así decirlo, y además utiliza siempre como eje vertebrador de toda la narrativa a la gravedad, como esa fuerza misteriosa que está detrás de casi todos los grandes fenómenos del universo. También se creó como un homenaje panorámico. El origen de este proyecto empezó en el 2014, entonces ya teníamos en mente el hacer un homenaje a cien años vistas. Desde el 1915 hasta el 1920, pues hubo una gran revolución en la forma de comprender el cosmos, y entonces queríamos hacer ese homenaje, a decir, en cómo esa revisión, es decir, cien años después en que ha acabado. Es algo que está totalmente, se ha desarrollado de manera completa o simplemente se ha llegado, como yo pienso, a un punto de madurez, pero que aún queda posiblemente un siglo más de desarrollo científico. La serie, pues es un poco locura en cuanto a su producción, porque realmente al final, pues por el volumen de material, pues al final decidimos hacer no solo que hubiera un personaje directriz, sino que hay seis personajes, después están mezclados los personajes de ficción con investigadores reales, a los que siempre. Entonces, investigadores e investigadoras, más de 60 personas han aparecido y en decenas de localizaciones. Hemos recorrido prácticamente toda la península buscando las personas especialistas que trabajan en temas de gravitación o ciencias del cosmos. Y bueno, unas pocas claves de la serie, pues por una parte es que uno de los elementos centrales era contar ciencia, pero contarla con emoción. Y por eso también el uso de esos personajes, para poder transmitir, digamos, lo que los científicos sentimos cuando hacemos ciencia y también cómo transmitir eso. Después, también otro elemento clave era el intentar no separar la ciencia de otras actividades humanas. Estamos convencidos de que cultura solo hay una y por tanto queríamos tener todo el rato esa unión. Después empleamos una idea de tener muchos lenguajes, una multitud de niveles de lenguaje, de manera que diferentes personas con diferentes bagajes pudieran ligarse a la serie de formas diferentes. Y de hecho, en nuestra experiencia, cuando hablamos con que ha aparecido, pues hay muchísimas, o sea, hay unas personas que les gustan más unos aspectos, hay otras personas que les gustan más otros. Y, por supuesto, esto nació de una unión de gente que ya había trabajado, gente profesionales del mundo del audiovisual, que ya habían trabajado con el Instituto Astrofísica en otras piezas. Entonces, esto es una amalgama precisamente de unir personas que venimos del mundo de la investigación con personas que lo que controlan es precisamente el lenguaje cinematográfico. Y el intentar poner ese lenguaje cinematográfico pues al servicio, digamos, de esa divulgación o de ese transmitir toda la poesía y el misterio que tiene el cosmos. Bueno, decir que un proyecto así pues tiene una extrema dificultad por, yo diría que sobre todo por el volumen involucrado, porque estamos hablando de 3.000 minutos, digamos, de material audiovisual. Entonces, claro, los mecanismos actuales para poder financiar y producir, digamos, ahora mismo no está, o sea, es muy difícil llevar a cabo un proyecto de esta dimensión. Y nada, yo creo que os voy a poner una pequeña pieza, simplemente para que veáis un poquito el estilo audiovisual. Es un diesel, aprovecho mientras se coloca el vídeo, pues que ahora mismo, esos 8 episodios, lo primero se estrenó en Televisión Española, conseguimos un acuerdo con Televisión Española, con la 2, para que se me hicieran dar una experiencia. La gravedad nació con el universo y se ha dedicado a esculpirlo desde entonces. Me llamo Laura Alhambra, soy periodista. He dedicado mi vida a hacer actualidad para radio y televisión, pero notaba que algo me faltaba. Estudiar la gravedad es asomarse a mirar los engranajes fundamentales del universo. Vamos a iniciar un viaje al enorme territorio que se extiende desde el espacio y el tiempo de nuestro día a día hasta los confines del universo. Al igual que Albert Einstein hace 100 años, si alguna vez soñó con conocer los límites del universo, aquí le presentamos la que pudiera ser la llave definitiva para acceder a ese vasto y desconocido territorio. Esa llave es... la gravedad. Voy a mostrarte todo el universo en tus ojos. Sí, nada, simplemente decir eso, que esos ocho episodios, pues primero se estrenaron una parte, cuatro de ellos, se estrenaron en televisión española, pero después ya pues a la serie entera se puede ver en estas plataformas digitales y nada, esperado y que en la próxima primavera pues ya esté la serie al completo para que la gente la pueda ver. Gracias. Eh, nada, enhorabuena. Eh, te quería preguntar, los ocho, has dicho trece capítulos, ¿no? Los tres mil minutos, ¿tienen los mismos valores de producción que él dice? ¿O qué tipo de narrativa tiene? Visual. Bueno, el teaser obviamente es todo, tiene una, es todo más veloz y más, digamos, rara. Sí, pero la narrativa es una narrativa pues un poco extraña porque lo que hace es avanzar unas historias, hay unos personajes que van avanzando durante los capítulos, van, al principio no se conocen y después empiezan a ver que tienen relaciones, que tienen intereses comunes y es como si una misteriosa algo pues también les estuviera atrayendo a ellos y eso está combinado con todo tipo de entrevistas a investigadores reales pero también encuentros, es decir, hay muchos formatos de cómo esos personajes interaccionan con investigadores. Entonces eso es lo que va conformando, digamos, digamos, un formato mixto. Muchas gracias Carlos. Carlos, la sesión anterior se ha preguntado mucho cómo ponemos de acuerdo a artistas, a creadores audiovisuales e investigadores. Tú eres el mayor ejemplo de eso, un investigador que se ha pasado años trabajando con un creador audiovisual un tanto loco. ¿Nos podrías decir en primera persona cómo se hace eso? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cuál ha sido, bueno, tu experiencia? Bueno, mi experiencia personal yo creo que pasa un poco como le pasa a Emilio García, yo creo. Los dos somos grandes aficionados desde que nuestra segunda pasión siempre ha sido el cine, ¿no? Entonces eso también pues quizá facilite el que cuando encuentras una persona que es del mundo audiovisual pues digamos es como que, bueno, tú tienes ya una sensibilidad, digamos, para lo que ellos ofrecen, ¿no? Y yo en particular, pues bueno, digamos que yo desde el principio me enamoré de cómo trabajaba el material audiovisual el director Nacho Chueca. Entonces hemos tenido, o sea, son muchos años de trabajo juntos, entonces claro, hay muchos momentos de tensión y complicados, pero yo podría decir que la sintonía ha sido magnífica durante todo este tiempo. Es decir, yo creo que los dos también teníamos como muy identificados nuestros papeles, de manera que los dos que hemos tenido mucho respeto por todas las aportaciones que cada uno hacía desde su lado, ¿no? Y creo que mi experiencia ha sido muy positiva en ese sentido. Pues si no hay más, continuamos. Muchas gracias, Carlos. Nada. Gracias. Gracias.